antes de conectar voy a comprobar que este diodo la diodera esté bien tenemos entonces tomando como referencia este agujero más grande este es el puente positivo y este es el puente negativo necesito medir si el diodo está bien vamos a medir tenemos que continuidad estamos midiendo a ver si es verdad bien para medirlos individual comprobar que si es así que cada uno está bien tengo que abrir las lineas está igualito voy a medir la continuidad de todos ya separe las lineas para medir la continuidad de cada diodo que es el que voy a conectar las lineas este diodo primero si este es un diodo está bien este no da porque está abierto está bien ese diodo que une esa barra está bien vamos a ver el otro circuito a lo que yo quiero sencillo ya tengo un puente rectificador y esto tiene los conectores porque ya yo he hecho varias pruebas el asunto es que la idea no es muy común he buscado muchas referencias sobre un cargador de baterías con una diodera de alternador y no he visto pero esto lo aprendí hace muchísimos años cuando estudié electricidad cuando tenía yo 17 años que andaba en un carro que cada rato se le descargaba la batería y mi papá me enseñó a mi papá que era profesor de tecnología eléctrica me enseñó un cargador sencillo tan sencillo como un puente rectificador de alternador y un y un transformador de 110 a 12 voltios ya siguen dándolo cargada y nunca me quedaba varado por batería este va a quedar mejor va a quedar más organizado pero esto está comprobado pasa que nadie lo aplica no lo aplican porque la gente no conoce esta opción